Hay un aspecto sobre el tema dominico haitiano, dominico fronterizo, que lo leemos en las noticias y nos pasa como que sin tonizón. Lamentablemente, tenemos que irnos a la historia para comprender la gravedad del asunto. Dicen por ahí una frase muy brillada, fiambre, que usted ha escuchado múltiples veces. Los países que no conocen su historia están condenados a repetirla. Ahora bien, miren, cuando Haití penetra en República Dominicana en el año 1822, cuando Boyer entra aquí, lo hizo con el armamento que Haití le quitó a las tropas de Napoleón en su confrontación justo antes de lograr su independencia. Los sobrevivientes del imperio o de ese ejército napoleónico dejaron esas armas. Las mismas fueron tomadas por los haitianos. Y oh sorpresa, años después, con esas armas fue que ellos nos doblegaron. Pero cuando usted se va, por ejemplo, a la historia y la manera en que los imperios ocupan y lo que pasa justo después de esa ocupación, cuando se van, o incluso cuando están, bueno, no se vaya muy lejos. ¿Cuáles fueron las armas que utilizó, por ejemplo, ese grupo insurgente de cara a la ocupación soviética en Afganistán? Bueno, las armas norteamericanas. Pero luego, esos mismos grupos insurgentes usaron esas armas norteamericanas para hacerle resistencia a el ejército norteamericano que vino después, no ya como un aliado, sino como un ocupante, como un invasor. Ese es un caso reciente. En sentido general, lo que estoy planteando es que no hay un asunto, digamos, vertical en torno al armamento que utiliza un país en un terreno ocupado. Tarde o temprano, esas armas terminan, digamos, en manos de las víctimas, en manos de quienes habitan ese terreno conquistado. En el caso reciente, lo que se está dando con Canadá y Haití, este donativo, entre comillas, de tanques de guerra y de armas, a mí en particular, no me agrada. En el caso de Canadá, traje el ejemplo de 1804 y lo que ocurrió después en 1822. ¿Cómo puedo yo estar tan seguro como dominicano que ese armamento que está trayendo Canadá, supuestamente para dárselo al gobierno de Haití para que se defienda de las bandas, no terminará más bien siendo utilizado contra nosotros? Dime si yo estoy siendo paranoico. No sé, Aneudis, porque lo que está pasando con ese armamento que le está donando Canadá, Haití, no está muy claro. Le donan las armas, pero no le dejan manuales. O sea, eso es manifestando un desinterés supino. Y Haití como que tiene demasiado problema para estar pensando en nosotros ahora mismo. Yo no veo un país articulado, porque tú estabas hablando de un país que tenía a un líder, tenía a Boyer, pero a principios de los 1800s tenía a Toussaint Louverture. Que Toussaint Louverture vino a República Dominicana. Eso no se ha revelado mucho. Pero Toussaint Louverture vino a República Dominicana y fue recibido con vítores, fue recibido por la gente y sobre todo por la élite dominicana que hacía negocios con mucha, con mucha parafernalia, porque estaban interesados de que inclusive se fusionaran. Esa palabra maldita que hoy, hoy nos hace muchísimo ruido. Entonces, yo pienso que Haití... Dicen que era un doble agente. Un doble agente. Se dice eso, se dice eso también. Pero lo que quiero decir es que yo veo a Haití demasiado, demasiado fragmentado, demasiado desparpajado, como decimos en República Dominicana, como para estar pensando en entrar a República Dominicana. Yo los veo demasiado desunidos en torno a ese ideal. Últimamente como que Haití no está... ¿Qué te quiero decir? ¿Cómo podría decirte? Haití no está dando muchas razones para que esté nuestro top of mind. Mira, mira, mira algo. A nosotros nos hablan de donaciones. Y mira dónde está el problemita con eso. En el hecho de que no son tales donaciones. Esas armas cuestan dinero y alguien tiene que pagarlas. En este caso, si las da el gobierno canadiense, este se la compró entonces al sector privado. Y en esos países, a diferencia de los nuestros, son muy recelosos con los recursos económicos. De hecho, la razón por la cual a Estados Unidos le ha sido tan difícil entrar en Haití o asumir de manera frontal una ocupación tiene que ver no solo, por ejemplo, con el aspecto electoral. Entiéndase que al público norteamericano no le agrada la idea de tener, digamos, a un soldado de su país en un terreno X de manera indefinida. Eso tiene un costo electoral, pero también tiene un costo económico porque ese mismo votante se convierte en contribuyente que reclama y dice Ok, tú estás gastando el dinero de mis impuestos en un asunto que trasciende nuestras fronteras. Tú estás gastando, y aquí viene un punto muy importante, Edwin Cruz. Tú estás gastando mi dinero en Haití. Oye bien, tú me estás cobrando impuestos a mí para invertirlo en un asunto en Haití. Entonces, esos dos impedimentos obligan a Joe Biden a tener que hacer una coalición. Una coalición es básicamente compartir los gastos. Por eso es que se necesita la bendita coalición, porque hay que compartir los gastos del asunto. Pero el problema radica en que como Haití se vende como con la imagen de una nación pobre en todo sentido. Bueno, de repente quizás Canadá tenga información de que Haití hay oro, yo no sé. Ahora, tú convencer después a Francia, a Inglaterra, a Naciones Unidas como tal, ya el asunto ahí se hace más difícil. La gente habla de ocupación y la gente ignora que eso es un asunto de dinero, en el sentido no de ganar, sino de que esa ocupación va a costar dinero y tiene que existir un elemento dentro de ese país que justifique esa invasión en términos de que pueda usarse dicho elemento para reparar los costos de ese proyecto. A República Dominicana no le queda más que seguir con ojo a visor, fortaleciendo su política migratoria. Yo he visto a sectores como la Fuerza Nacional, yo no quiero decir progresista, porque eso es lo que combaten precisamente, la Fuerza Nacional Conservadora, que encabezan los castillos, el clan Castillo, criticando que la gobernadora de Dajabón esté dándole carnets a trabajadores puntuales haitianos, en el sector agrícola, para que, bueno, trabajen y que luego puedan ser fiscalizados. Yo no veo eso mal, porque están realmente tomando... Pues se refieren a la cónsul. Sí, a la cónsul, no, es la gobernadora. Está la gobernadora de Dajabón realmente. Está trabajando en ese tema. Ellos hablan de falsedad, de documentos, hay muchísimas cosas que están alegando, muchas argucias por ahí judiciales que supuestamente y violaciones que está cometiendo. Yo no veo mal que tú dotes de documentación a los haitianos para que trabajen aquí en cosas específicas. Tienen que dedicarse a eso, porque obviamente, yo no sé si tú recuerdas que aquí mismo estábamos hablando de que se hablaba que 10 de enero, 10 de enero iban a intervenir Haití. Y yo te había dicho, esto no es un World Tour, esto no es un concierto, esto no es un concierto que se está anunciando. Están armando a Haití, a Neudis, a cuentagotas y con la cosa que pueden. Ni siquiera los están entrenando. Eso es una muestra de que Haití ahora mismo, para ellos no es importante. Para nosotros tenemos que tener, bueno, sí, mucha, mucha, mucho ojo a visor, como te había dicho. Tenemos que tener cierta precaución. Pero yo no creo que ahora mismo ellos sean, ellos vean a República Dominicana como el enemigo a vencer. Cuando hay pandillas por acá, cuando hay senadores por acullar, que están locos por tumbar a Ariel Henry. Hay muchísimas cosas que... La razón por la cual no han... No lo veo. No, óyeme bien. La razón por la cual no han sacado a Ariel Henry del, entre comillas, poder en Haití. Digo entre comillas porque caramba, hay que ver qué poder él tiene. En realidad, es porque aún no se ha definido quién va a ocupar ese lugar. Así de simple. Lo que preserva y garantiza que Ariel Henry, al menos nominalmente, se mantenga como primer ministro en Haití, es básicamente esa situación de no definir quién va a estar. Entonces, a ellos, me refiero a Estados Unidos, a Canadá, esa ecuación no le hace sentido. O sea, vamos a darle tabla abajo a Ariel Henry, pero entonces a quién vamos a colocar luego. Entonces, ahí... El único líder, de facto, es Barbecue. Imagínate. Un pandillero, presidente de un país, pues no, no. Definitivamente no puede ser. Pero ese es el líder, de facto. Bueno, Barbecue tiene que terminar de convencer a Estados Unidos de que él sería un gobernante confiable. Porque una cosa es que ellos lo ahupen y otra cosa es que él envíe como tal las señales indicadas, ¿no? Para ellos decir, ok, podemos confiar en Barbecue para que él sea el presidente, el gobernador, etcétera. Pero mira, hay otro problema. Y es que, en efecto, en Haití, nosotros hemos cometido el gran error de pensar que un modelo democrático representativo es lo ideal para hacer que esa nación eche adelante. Entonces, perdimos... O sea, todo el tiempo que trató de instalarse la democracia en Haití fue tiempo perdido. Ahí, con toda seguridad, lo que hay que hacer es una ocupación. Una ocupación de décadas. Óyeme. Una ocupación de décadas, literalmente hablando, e ir produciendo cambios graduales que receteen esa cultura. Pon tu 20, 30 años, 40. Una ocupación como la que llevó a cabo Estados Unidos en Japón. Bueno, ahí está... Mira cómo Estados Unidos logró instaurar en la cultura japonesa que no desapareció, pero la misma absorbió elementos, por ejemplo, los de la cultura de consumo del norteamericano. Sí, pero lo que los mantuvo a ellos a flote y por un tiempo los puso como una potencia económica por un tiempo, porque han decaído mucho, fue su disciplina milenaria. Fue su determinación. Fue su educación en gran sentido. Fue esa tozudez en el buen, muy buen sentido que los caracteriza. El problema de Haití es que es un sistema tribal. Yo, de hecho, te iba a preguntar... Lo mismo que pasó... De hecho, te iba a preguntar si eso que tú acabas de señalar existe en Haití. Eso que tú acabas... El sistema tribal. Eso que tú acabas... La determinación. Exacto. Esas cosas, esos valores que tú acabas de utilizar para describir a la cultura japonesa, nipona, ¿existen en Haití? No, pero hay algo que la gente lo va a malinterpretar. Pero hay algo que puede ser una buena noticia. ¿Pero para quién? Lo va a malinterpretar. ¿Pero para quién? ¿Para nosotros o para él? Para todos. Hay un auge del islamismo. Y eso es disciplina. Eso no se ha tocado, esa tecla. Y eso no se ha tocado. Y eso es disciplina, Neudis. Porque el islam... Porque dos, tres locos que se inmolen y cojan de manera negativa las enseñanzas del profeta Mahoma, eso no quiere decir que sea mal. No podemos satanizar a los millones de islamistas que por unos gallos locos. Entonces, si hay un auge de una religión y que está teniendo adeptos numerosos cada vez más, puede ser. Buena noticia, Neudis. Pero yo tengo una pregunta a ti. ¿Por qué? Eso disciplina mucho. Ok. Yo tengo una pregunta a ti. ¿Por qué no abrazaron el cristianismo? Tenía que ser el islamismo una religión, digamos, hasta cierto punto que choca con el cristianismo. ¿O que puede chocar? ¿O que puede chocar? ¿Qué es Haití? ¿Qué es Haití? Haití es África. Integralmente. Nosotros tenemos mucho de África. Pero la Unión Africana, pero espérate. Pero dile eso a la Unión Africana que rechazó la incorporación de Haití. A ver, nosotros tenemos mucho de África también. Pero también tenemos algo de hispanidad. Tenemos quizás algo de taíno. Hay que hacerse su prueba de ADN. Hay que hacerse su ADN ahí para ver cuánto tenemos, cuánto tenemos tú, cuánto tengo yo. Pero es diferente. Yo hablo más de África en el punto de la mentalidad y cómo se cría Haití. La desgracia grande de Haití fue definitivamente Papadoc Duvalier en contra del mito de que con Papadoc Duvalier estuvieron mejor. Que eso es mentira. Es una mentira absoluta. Cuando un gobernante pone de religión oficial el vudú, tenemos problemas. Eso terminó de desgraciar Haití. Eso y la masacre con los tontos Makuts, eso que él organizó. Así que Haití con religión podría ir ordenándose. Yo creo que eso es un halo de esperanza. Y como te digo, me parece, me parece que ahora mismo hay muchos problemas dispersos en Haití. Hay demasiados ismos, ismos complicadísimos en Haití. Y no somos el principal problema, independientemente de que debemos estar pendientes. El Islam llega a Haití, por si usted no lo sabía. En efecto, son cientos, son miles los haitianos que se están convirtiendo a esta religión. ¿Debería República Dominicana, cristiana, estar preocupada al respecto? Opinen en la cajita de comentarios. Sobre este particular que me parece que no es un asunto que debamos dejar a la ligera.